Ahora sí, mejor, bárbaro. Te decía Vasco... Yo no me veo igual. No me veo. Bueno, yo te voy contando. Inclusive los saludos Vasco. Ahí está Kika Pózolo, que está en estos momentos en San Martín de los Andes y me pidió especialmente que te mande un abrazo y está enfermo hincha de Racing. Sí, gracias. Tengo muchos que me están viendo, mi hija, mis hijas. Hay un tal Alan Ruggiero, no sé si lo conocés. Sí, el piloto. Qué barro. Vasco, te gustan las carreras, ¿no? Sí, sí. Bueno, en principio agradecerte a vos. Queremos una buena amistad con tu familia, tu viejo Kika, un fenómeno, un crack, tus hermanos, todos los que componen el equipo de campeones. Por algo hace tanto tiempo que están y siguen y perduran. Por algo es, porque son realmente un equipo, ¿eh? Comandado por el capitán. Por el gran Kika. Y para nosotros también es un orgullo, querido Vasco. Sabés lo que te queremos. Y para nosotros, cuando nos mandás mensajes, nos agarra una emoción. Porque, bueno, un campeón del mundo nos está escuchando. Sabemos que nos seguís los fines de semana en las carreras. También en el Dakar. Sí, sí, soy muy fierrero. Muy, 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 muy. Desde el TC 2000, cuando empezaron, cuando Fanático del Flasco Traverso, que me acuerdo que yo estaba en River, y en esa época a la una alargaban, ¿viste? La alargada era a la una. Claro. Y nos ponían multas y no estaba a la una, ¿viste? Sí. Porque no me querías perder la alargada, ¿viste? Entonces me iban a la alargada, una vuelta y ya me iba a comer porque era el partido. Te quedabas sin ver la carrera, Vajito. Y, bueno, por supuesto te criaste en Saladillo. ¿Y qué hacías de chico? ¿Qué recuerdos tenés de chico allí en tu Saladillo? ¿Qué hacías aparte de jugar cuando eras chico? Sí, viste, lo que todo chico futbolero hace, hicimos, yo de que tengo uso de razón, que jugaba la pelota de los cuatro años. Pero fui creciendo y al fútbol, al estudio que iba al colegio, le fui agregando otra pasión que tengo que es la pintura. Yo empecé a trabajar en un taller de chapepintura de un amigo, a los, qué sé yo, tipo 12 años por ahí, y a los, antes de irme a probar la RACI, tendría 13 años, empecé, me independicé. Y empecé a pintar heladeras por mi cuenta, viste. Y en las primeras cinco heladeras, me compré los primeros pares de los botines de los Fulvets, ¿te acordás? Sí, los buenos. Los sacachispas. Pero bueno, esa fue mi, y sigue siendo mi pasión, la pintura. Ajá, ¿y ahora estás haciendo algo, Vasco, con la pintura? Pinté toda casa adentro, adentro pinté todo. Aprovechaste la cuarentena para pintar. Vos sabés que mi hermano Jorge hizo lo mismo. Pintó también gran parte de la casa. Yo pinté, te cuento, pinté una parte del baño, mi mujer no me tenía confianza, me compró solamente un litro de pintura, y dije, no, esto no es lo mismo, es lo mío, ¿no? La verdad que admiro el que pinta bien, Vasco. Tenés que tener paciencia y te tiene que gustar, es como todo. A mí la verdad que me encanta, cuando era chico, que arranqué con la pintura ahí, como te dije, en un taller de chapepictura con un amigo, el ruso Lani, que fue el que me dio trabajo primero, pero después me independicé. A los 14 años, pintaba en ladera por mi cuenta. ¿Y tenés algún recuerdo del turismo de carretera, cuando eras chico, o más grande todavía, o del TCR Roqueperense, que bueno, que es furor en tu zona? Sí, he ido, he ido. Lo que pasa es que yo, claro, estaba muy poco en el saladillo los fines de semana, y coincidía siempre los domingos, pero cuando así terminaban los campeonatos, por ahí, sí, el TCR Roqueperense, he ido, acá al autódromo que tenemos en saladillo, he ido un par de veces, me hicieron un agazaje un día, tengo fotos, y después, Turismo Carretera fui a 25 de mayo, cuando era ruta, y fui a Mar de Ajó, en el 2000, por ahí, y antes fui a Olavarría. Ajá. O sea, después, una vez, fui a eso, Turismo Carretera, y TC 2000 fui al autódromo, también, una vez, es lo que pude, pero me quedé con ganas de ir a Balcarce, para mí, el autódromo de Balcarce, me quedé con esas ganas tremendas, y no pude ir porque después no corrieron más. Ahí pregunta Ignacio Larrauri, que es un amigo que está en Miami, si era sincha de Tano Pernilla en el TC. Escuchame, Tano siendo jugador, igual que el hijo, ¿no?, que era, combinar las dos cosas, las dos pasiones, no es fácil, ¿viste? Y obviamente que, cuando corría el Tano, era, aparte, desde acá de la zona, así que, lo teníamos, me parecía increíble que un jugador de fútbol esté compitiendo con los mejores, ¿no?, porque no es fácil, no es para cualquiera agarrar un volante, y meterse ahí en el ruido, ¿no? Eso hay que respetar, no solamente los buenos, hay que respetarlos, sino los que corren de atrás también tienen algo, por algo están en el circuito, ¿no? Nadie regala nada. No, nadie regala nada, y vos lo charlabas... Como en el fútbol. Como en el fútbol. Si estás en el fútbol, por algo es, ¿viste? Lo tuve al Tano el sábado pasado, estuvimos charlando, y yo le decía que lo de él va a ser difícil que se repita, porque, a ver, campeón intercontinental con Boca, subcampeón del turismo de carretera, inclusive detrás de Traverso, hay que destacarse en dos deportes, los dos más importantes, ¿no? Tremendo, tremendo, sí, 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 sí. Tremendo. Yo no me animaría, me encanta así, ver las carreras, pero no tengo eso que hay que tener, ¿no? Lo tuve para jugar, pero... Y mucho, y mucho. Vos sabés que dentro del equipo nuestro hay un hincha fanático de Racing, Pablo Culela, integrante de Campeones, Pablito de Lobos. Y él dice... Claro, claro. Nosotros somos... Lo tenés, bueno, viste, aparte de las fotos que saca, bueno, y Pablo dice, nosotros nos sacamos un solo jugador bueno, el Lobo. Lo mejor que consiguió el Lobo fue Deportivo Coreano, ¿te acordás? Y bueno, dice... Así es. En la 205 tiene a Villa campeón del 78, dice, de Roque Pérez, y el Vasco de Saladillo. Y nosotros no ligamos una. Y aparte, enfermo de Racing y fanático tuyo. Sí, sí, gracias. Gracias, sí. Lo escucho siempre. Vaquito, bueno, estuviste en Racing, en Boca, en River, aparte en Argentinos Juniors, en Mandillú. ¿Cómo fueron los tiempos en las inferiores de Racing? Porque, ¿cómo llegaste a Racing y cómo era el sacrificio de tener que viajar de Saladillo hasta Bellaneda? Sí, en principio, por ahí, para los que no saben, yo hasta los 16 años era 10, el 10 habilidoso, ¿eh? ¿Ah, sí? Aunque se... Le hubiese competido a Diego. Entonces, yo jugaba acá en Argentino de Saladillo, en mi club, y me voy a probar a los 15, a los 15 años a Racing, y me probé y quedo, en la séptima. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento, el mejor jugador de la categoría, el mejor era el 10 y el capitán, Figueredo. Entonces, yo quedé suplente, ¿viste? Y, claro, quedé suplente, entraba de vez en cuando y sabés por qué entraba y ahí, te voy a contar algo que no lo he contado muchas veces. Todos mis tíos, yo fui a vivir a la casa de mis tíos, espectacular, en Wilde, que le debo gran parte de la carrera a mis tíos, una casa increíble. Mis tíos, mis primos, los amigos de mis primos, todos me iban a ver. Claro. Pero yo era suplente. Entonces, sabés que inventaron, inventaron un cantito. Se le pusieron atrás del técnico, que el alambado estaba a un metro, ¿viste? Entonces empezaron escoba, cepillo, entre saladillo. Viste, a mí me decían saladillo. Sí. El técnico, para no escucharlo más, decía, dale, saladillo, alentá que entras. Y me ponía de siete, de nueve, cualquier puesto, pero el mío, claro, me iba a sacar al tiempo. Claro. Entonces, eso fue un conto, y hasta que llegó octubre de ese año, en el 74, que se lesiona Martínez, el ocho del equipo, y entro yo como titular. Entonces, a partir de ahí, no pare más. O sea, de estar suplente en el fin del 74, al año y medio, debuto en primera con 17 años. O sea, tuve alguna suerte en el camino, pero no trabajé los brazos, ¿viste? Seguí entrenando, me cuidé muchísimo, y eso a la larga te da un resultado. ¿Y en qué puesto se sentía mejor, saladillo? Bueno, por esas circunstancias que el técnico me ponía en cualquier puesto, lo que no tenía. No, la verdad, yo siendo 10, después me fui reacomodando, y los técnicos vieron en mí alguna cuestión de marca, y de, como tenía buena salida, y me empezaron a poner de 8, y después me tiraron para atrás. Empecé a jugar de 4, en Racing. Y la dupla que hacíamos con Barbita, Barbas de 8, y yo de 4, funcionaba muy bien porque yo pasaba el ataque y él me cubría la espalda, y él después quedaba de 4 y yo de 8, o sea, con Barbita la verdad que jugábamos muy bien juntos, nos entendíamos perfectos. Y después, bueno, empecé a jugar de 3, pasé a River, de Racing a River, y jugué de 3, campeón en el 81 nacional, que hago el gol de la final, dos finales con Perra, un gol de larga distancia que hace Rosa en Cooper y hace todo un efecto que se le fue por abajo a Valicio, lo importante que entró. Sí. Ahí quedé de 3 y después pasé a Boca, de River pasé a Boca a jugar de 5, y bueno, tuve un año y medio en Boca jugando de 5, muy bueno. Después de Boca pasé a Anantes que me vendieron después del Mundial, o sea que tuve muchos desafíos en mi vida futbolística y bueno, eso es lo que me gustaba, los desafíos. Bajito, ahí hay un mensaje que lo voy a buscar porque lo escribió hace un ratito, que ahí dice tengo el mejor de los recuerdos de haber trabajado con vos en tu paso por la selección, soy la nutricionista, Janina Ortiz, que te manda saludos. Gracias, sí, 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 la verdad que le mando un saludo grande porque pasé linda, linda época en las elecciones juveniles, dejé muchas amistades muy buenas, fui muy respetado, pero bueno, queda el recuerdo, el lindo recuerdo, el ritmo de mucha gente, ¿no? Desde los cancheros, los mozos, los utileros, los médicos, un montón de gente que estuve 8 años, 9, entonces me siento querido también por esas cosas. Te quiere todo el mundo, Vasco, eso es uno de tus mayores capitales, ya que sos campeón del mundo y todo el mundo te lo reconoce, pero bueno, no sabés la cantidad de gente que te escribe, que te dice que te quiere. Vasco, y te fuiste a Francia siendo campeón del mundo, ¿cómo fue eso? De irte a Nantes y qué recuerdos tenés. Sí, fue de golpe, así como fue el pase, el pase de Racing a River, puedes saber cómo me enteré, el pase de Racing a River. Nosotros veníamos de, con la selección de Juan, en el 81 con Menotti, porque yo estuve en el Mundial 82 con Menotti en España, veníamos de la gira en el 81 y acá había niebla en Buenos Aires y el avión no podía bajar y baja en Córdoba. Y estuvimos en Córdoba en el aeropuerto y un mozo, que yo lo conocía, de la Juan, me dice, te felicito, así que pasás a River. Y yo ni he enterado. Recién me enteré, pero ahí se armó el pase y pasé a Racing a River. Y el pase de Boca a Nantes fue muy rápido también. Cuando quise acordar, esto fue después del Mundial, estaban en Nantes, en Francia. Muy lindo todo, pero se me complicó un poquito el idioma, viste. Al principio no entendía nada. Después con los meses tampoco entendía nada. Es difícil el francés. No, no. No, Escoda, aprendí algo porque tuve un profesor que quedé con mucha avistad. Estuve estudiando dos meses, pero bueno, al principio tuve algunos problemas, claro. Por ejemplo, te cuento una, salimos con Burru a cenar un día, apenas llegado yo y viste que los franceses te decoran la comida toda decorada, platos grandes, viste. No me acuerdo qué pedís, pollo, viste. Pero alrededor a mí como parecía, como puré, viste. Y le digo a Burru, Burru, ¿qué es puré? Sí, dice, cobré lo que es riquísimo. Y yo le mandé, viste, así un bocado y era sal. Sal era, era un... Pero todo un... Así parecía, era puré, para mí era puré porque era grande, viste. Decoran todo lo francese. Bueno, el primero que yo le llevé un burro que se reía muchísimo. Y después, otra que me acuerdo también que yo me estaba haciendo, me estaba masajeando y bien el técnico, yo ya tenía unos encontronazos, viste. El peticio era bravo el técnico. Y yo, como no lo entendía y ya me lo había cruzado también y el piso un burro a tres, cuatro metros hablaban, yo no entendía nada, obvio. Y me miraba y hablaba. Y me miraba y hablaba. Entonces me paro de la camilla y le digo, qué voy a decir de todo, viste, que pensé que me estaba agrediendo. Y claro. Y después el burro no sabía qué decir. Y decirle que tú me vas a ir al diablo porque no lo entiendo un carajo, un montón de cosas. Y después el burro no sabía qué decir. Después me dice, boludo, dice, perdón la palabra, tú me estaba hablando mal, te estaba elogiando, pero bueno, después, no entendí nada. ¿Cómo se reí? Capaz que la sabés la del chino Tapia cuando fue también a Francia después del Mundial y que no entendía nada y que estaba con Pipa Higuaín. Y entonces, primero llegó al aeropuerto y no lo recibía a nadie. Él pensó que como era campeón del mundo los iba a recibir un montón de gente. Estaba nada más que Pipa. Y después hablaba el técnico y no entendía nada. Dice, Pipa, no entiendo nada. Dice, no te calenté, vos jugás como sabés, total, este no entiende nada, decía, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? En otro país, ¿no, Vasco? Y aparte, viniendo de clubes grandes como venías vos. Sabés que me pasó a mí los primeros dos meses, estuve muy bien, jugué muy bien, pero me pasó algo que yo no sabía qué era. Empecé a no dormir, a no dormir, una noche no dormí, por noche no dormí, tercera noche casi sin dormir, no sabía qué, estrés, me agarró estrés, porque después del mundial no tuve vacaciones. Claro, fuiste bien. Entonces, el físico y la cabeza me pasó factura. A los dos meses no, me explotó por algún lado y era, bueno, me agarró estrés, yo no sabía. Y me sentí, la verdad que estuve muy mal, dos meses muy mal hasta que llegaron las vacaciones y que pude venirme, nos vinimos con la familia a un mes y pico acá de vacaciones, ahí volví un poco mejor, pero ya con la idea de que ya no quería seguirme, me quería quedar acá en la esquina, porque aparte la diferencia económica no era lo más importante. Se ganaba un poco mejor allá y lo que sí que la plata te rendía porque no había inflación, acá teníamos inflación, de locos, pero bueno, tal vez esa decisión equivocada quizás, pero era lo que se tiene. Vasco, jugaste más de 600 partidos oficiales entre el fútbol argentino y, bueno, Francia, mundiales, selección, ¿y qué significa jugar un mundial? Vos jugaste tres mundiales, el del 82 en España, el 86 en México y el 90 en Italia. ¿Qué significa jugar un mundial, Vasco? Sí, primero la palabra es orgullo, orgullo de vestir la camiseta, el fútbol me dio muchas cosas, muchísimas, por ejemplo, la de poder hacerle la casa a mis viejos, yo nací en una casa precaria, así, tipo de maderas prefabricadas con piso de tierra y el mayor, lo mayor que pude hacer, digamos, a los tres años de jugar en primera hice la casa a mis viejos y dije, de acá en más lo que venga es yapa, ¿viste? Y la yapa, la verdad que vino muy grande porque fueron tres mundiales y sintetizo con la palabra orgullo, esa es la palabra y bueno, que hoy ando por todos lados y la gente te lo agradece, nos dice héroes y creo que no fuimos héroes, fuimos grandes jugadores con un número uno como Diego y un cuerpo técnico espectacular como era Abelardo, pero yo digo que héroes fueron los chicos con Alvina, entonces para no mezclar las cosas pero sí nos sentimos muy queridos por la gente muy honrados y pasa el tiempo y eso es buenísimo. Vasco, bueno, te imaginas hay montones de preguntas, quiero, a ver, voy para atrás, acá dice Rosati, Rafael, jugué con él en Racing, fue un ejemplo siempre, ahí, Rafael Rosati te está escribiendo, Vasco, después dice también, Rafael Rosati, sí. No me digas el loco Rosati, el loco Rosati, después Daniel también, Eduardo lo hace, Daniel, Eduardo lo hace, lo conozco desde muy chico, jugamos en Racing en inferiores, nunca cambió, siempre la misma ciudad, es un grande, un pariol pío, lo que le pasó, viste Vasco, mirá todo lo que está apareciendo, mirá todo lo que está apareciendo, Vasco. Lo quería ubicar atrás con Rosati, entonces que me va a quedar en contacto, con lo hace, tenemos contacto, pero con Rosati, era un chico maravilloso, win, zurdo, y que lo quería ubicar, porque era muy chistoso, y una vez, dice los semáforos, porque yo me, bueno, no le voy a contar. La pidieron tres veces, la de los semáforos, ¿qué pasó Vasco? Tenía un solo semáforo acá en Saladillo, entonces yo fui a agrandar, porque Saladillo te no, y yo me creyé, dije, Samáforo, viste, Samáforo, y entonces empezó a reír el loco este, y después siempre me cargaba con la palabra, que me equivoqué, y la verdad es que lo quiero mucho a él, y a todos los chicos de la categoría, viste, no te olvidás más de eso. Ahí puso Rosati, y pedí anécdotas del semáforo, yo no había leído del semáforo, por favor, claro, están escribiendo. Vasco, ¿qué se dice? En el momento que suena el himno, ¿qué sensaciones se tienen ahí, en la cancha, en el mundial, en el momento que suena el himno, que es a suerte y verdad la cosa? Bueno, yo cuento siempre, porque hago charlas así, clicas de fútbol por todos lados, y cuento algo que, te va a gustar me parece, las presiones que tenemos, a ese nivel tienes muchas presiones, y en los equipos grandes donde juegas también, pero cuál es la diferencia entre jugar en un equipo, grande que sea, y en la selección, o en el equipo, en tu equipo, haces la entrada en calor, salís a la cancha y jugás el partido, normal, ¿no? No hay nada, pero en la central en calor, salís a la cancha, y está el himno, y el himno es muy fuerte, el himno, o te potencia, bueno, potencia a nosotros, o a veces te tira para abajo, hay jugadores que a veces, no rinden la selección, y entonces, sienten mucho la presión, y hay muchos ejemplos, ¿viste? No voy a dar nombres, pero bueno, es muy fuerte la camiseta, el himno y hablar. Y eso que decís, eso que decís es tal cual, ¿no? Porque hay como un momento que se frena todo, se frena el mundo, y tenés, te parás y te viene el himno, imagino con miles de imágenes en la cabeza, de imaginar que todo un país está pendiente de ustedes. En ese momento, cuando estás sonando el himno y cantando, tu cabeza está en un montón de situaciones, se te viene en ese momento, ¿sí? Y por eso que te potencia, porque empezás a recordar, en breve momento, toda tu vida, por ahí. Y entonces decís, estos que están atrojos, no me pueden ganar, estos no me pueden ganar, no me pueden ganar, estos ladrones, vamos. Entonces, y todo el grupo se potenciaba, ¿viste? De Diego, o decía, lo veías Diego, lo veías, eran todos, y un detalle de esa selección, la mayoría éramos capitanes de nuestro equipo. Yo sin tener, digamos, esa figura del capitán, del líder, en todos los equipos me ponían de capitán. Por algo era, creo, obviamente, por lo que daban dentro de la cancha. Fuera no, porque yo nunca fui líder, pero fui capitán. Pero varios eran líderes, ¿viste? Con una personalidad, y que eso tenía, tenía un equipo también, tenía un tipo de mucho huevo, ¿no? Vamos a decir la palabra. Vasco, antes de entrar, hay preguntas, obviamente, de Bilardo, de Diego, pero antes de entrar en ellos, me gustaría que, a ver, qué explicaciones encontrás vos. Primero, alguna anécdota con Menotti, que fue en tu primer Mundial. Y cuando uno mira el equipo del 82, que eran todos jugadores, digamos, que venían de ser campeones en el 78, más reforzado, obviamente, con vos, o sea, bueno, Diego, todos los que estaban. ¿Qué explicación hay para no haber avanzado mucho más en ese Mundial con semejante equipo? Sí, era un, no, era un plantel grandísimo, espectacular, porque eran los campeones del 78, más lo mejor de los juveniles. Diego, Ramón Duna, Barba, Calderón, yo, y no me acuerdo pero éramos los que veníamos de los juveniles. Pero para mí hubo un problema, se equivocó el cuerpo técnico en elegir el lugar de, ya lo digo porque ya lo dije, y para mí es muy importante lo que te voy a decir. El lugar de concentración era un lugar que era para ir de vacaciones, era un paraíso. El hotel acá había una playa privada allá abajo con la gente tomando sol y nosotros estamos concentrados para un mundial, la cabeza, en cambio, para mí es un detalle no menor, que ahí me parece que el cuerpo técnico o el que eligió ese lugar le robó, le robó. comparando con Lidardo, eso no se le hubiese escapado, Lidardo te metía, decíamos, en Alcatraz, digamos, a lugares donde estaba rodeado el policía, policía, ¿me entendés? Bueno, eso fue un detalle que me parece que no ayudó a ese mundial. Y otro, puede ser que se fue con demasiada confianza, como que y el primer partido nos pegaron un cachetazo, se perdió con Bélgica, y nos mataron para el grupo de la muerte contra Italia y Brasil, que eran súper buenos equipos y bueno, quedamos afuera a mitad del camino con un gran equipo, un gran plantel, con Diego, que era Diego ya, por eso que para ser campeón no solamente tenés que tener al número uno muy bien, sino que tenés que tener otras cosas. Un gran equipo, esos detalles que te comenté, la concentración, no errar de nada, que no tengas lesionado, y bueno, eso nos pasó en el 86, en eso los planetas alineados, se dice ahora. Yo recuerdo las fotos del gráfico en las playas, que estaban en la playa, como decís vos, es como que se relajaron, ¿no es cierto? Sí, sí, para mí ahí se equivocaron, no sé quién eligió el lugar, pero se equivocaron, pero dejame decirte que bueno, tener un orgullo que me haya elegido para estar en el plantel, aunque no pude jugar, fui su frente, me quedaron conceptos de él muy buenos que me sirvieron y me sirven en mi formación como técnico y también en la vida, ¿no? y al flaco lo he cruzado hace un par de años ahí por el capital y la verdad que un orgullo que me haya haber formado parte de ese grupo también de grandísimos jugadores, ¿no? Campeones del 78 y yo los cargo porque los juntaba en figuristas. Sí, ¿y qué aprendiste de Menotti y decime algo de Kempes? Bueno, ¿qué aprendí de Menotti? de un buen juego de triangulaciones, pequeñas sociedades en todos los sectores de la cancha, triangulaciones por todos los sectores, pelotas por abajo, cuando voy, vengo, cuando vengo, voy, y la confianza que te daba y la claridad en las chavas, increíble, eso es lo que me quedó de flaco y después de Kempes le saco el sombrero, dos sombreros, un monstruo como jugador, tremendo jugador y como persona me parece que es más todavía y terminó jugando a los 40 años, 40, 40 y pico y era un tipo que fumaba mucho cuando, él en River antes de salir al túnel yo fumaba, tiraba y salía y digo, este va a jugar un año más y deja de jugar y la verdad que tenía un físico increíble por eso llegó hasta los 40 años jugando, creo, pero rescato al margen de lo que todos conocemos como jugador impresionante la persona la persona es maravillosa ahí está Jorge Luis mi hermano dice un gran tipo el Vasco humilde bueno, Tandy Galazo también están todos los muchachos de campeones siguiéndote como vos no seguís los fines de semana te están todos siguiendo también todos Vasco y te mandan mucho cariño de hecho ahora vamos a hablar en un rato de la nuca de la nuca que Andrés Galazo recién hacía mención Sergio pregunta y vinculado al 82 y ya después pasamos al 86 Vasco las Malvinas también influyeron en ustedes la guerra de Malvinas fue complicado ese mundial también porque nosotros sabíamos todos todos sabíamos allá lo que pasaba en Malvinas salían los diarios de España que estábamos perdiendo la guerra que estaban muriendo muchos chicos y viste era y nosotros jugando mundial era una cosa que nos tocaba nosotros podíamos hacer algo era de nuestra parte dar una alegría a la gente tratando de llegar a la final del mundial pero bueno tampoco pudimos así que con mucha bronca por todo lo que sucedía porque después yo tengo amigos acá en Saladillo por todos lados que han estado en combate y es tremendo lo que te cuentan después tuvimos entre comillas un poquito la revancha para darle una alegría a la gente en el 86 cuando el partido memorable contra Inglaterra entonces eso creo que jugamos como el partido de nuestra vida creo que sacando la final contra Alemania me parece porque fuimos campeones pero el partido con Alemania fue para mí el partido de mi vida y de nuestras vidas me parece contra Inglaterra vasquito pasamos ahora vamos a hablar un ratito de ese partido pero pasamos a Bilardo vos dijiste como le entendía a Menotti a Bilardo no le entendía nada había que seguir el ritmo de su namura ¿no? sí totalmente distinto totalmente ¿ya bien? perfecto perfecto Vasco sí 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 el orgullo de representar al país pero también de que te indican dos técnicos totalmente distintos claro y bueno tenía que estar a la altura de sus ideas ¿no? y bueno creo que estuvimos estuvimos ahí y bueno pasamos a hablar de Bilardo y bueno todos conocen ya lo que fue pero una cosa es contar uno y otra vivir como lo vivimos nosotros no, no, no era los dobles turnos de Bilardo y a la tarde los agarraba a la mañana el profe y a la tarde los agarraba él y era hasta que el sol caía y no se terminaba la práctica o sea cuando a veces cuando casi no se veía seguía montonando ¿viste? jugando haciendo pelotas paradas ¿viste? repeticiones de jugadas y bueno tácticamente me dejó un montón de señas o sea él era un obsesivo en todo no te dejaba ningún detalle y bueno tenías que estar a la altura de lo que él te exigía si no quedabas afuera Vasco hemos pasado más de 30 años de aquella época ¿no? nosotros crecimos o sea somos contemporáneos te pregunto en tu experiencia como técnico ¿se puede emplear un sistema? vos dijiste hace un rato Bilardo te llevaba un poco más alcatraz para la concentración para estar metido en un mundial ¿se puede llevar a este nivel de jugadores con obviamente otro estándar de vida otras costumbres ¿se los puede llevar a un extremo como el que lo llevó Bilardo a ustedes para lograr lo que lograron ustedes? no 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 es muy difícil porque primero porque son épocas distintas porque los jugadores ahora están la mayoría afuera prácticamente allá no se concentra la mentalidad yo cuando fui a Nantes no concentraba que me parecía algo raro pero bueno después me adapté yo hacía la charla técnica el técnico a la tarde y jugaba a la noche y yo me agarraba el auto y me iba hasta mi casa me tomaba unos mates y me volvía a jugar pero no ahora no se podría hacer lo que se hizo en esa época porque el jugador ya está acostumbrado a otro ritmo casi no concentra y bueno lo que hacíamos con Bilardo no no me parece que sería muy difícil en la mentalidad de un 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 pero no crees que ahí está la admiración que hay por ustedes o sea obviamente con Diego en la cabeza pero a todos ustedes por esos partidos que vos mencionabas quien no recuerda el partido obviamente con Inglaterra bueno la final queda ahí poco se acuerdan de Bélgica pero fue un partidazo los bailaron a los belgas pero después en el 90 que tuvo tinte de épico cada uno de los partidos eso no es lo que termina después generando la admiración que se tiene por todos ustedes Vasco porque en definitiva representaron el modelo de garra más buen fútbol que le gusta a los argentinos si yo estaba viendo ahora que pasaban muchos partidos y me puse a verlos porque no es que vivo mirándome pero ahora que estaba con mucho tiempo empecé a mirar y la verdad vi las finales hace poco y la verdad jugamos no pensé que habíamos jugado tácticamente y estratégicamente el partido tan bien como lo manejamos entonces nosotros sabíamos desde las pausas que había que hacer hasta bueno por todo idea de Bilardo de no gritar los goles y el compañero viste estaba del otro lado no iba a abrazarse el compañero cuando entraba la camilla para sacar a uno había que hacer pausa porque había altura y había que tomar un poco de aire entonces siempre alguno era Yusti o Batista se metían delante de la camilla para quitarles más viste pero porque se entrenaba todo pero claro teníamos tiempo ahora los técnicos de la actualidad no tienen tiempo para practicar tanto porque los jugadores vienen con poco tiempo y hay que ser muy muy básico digamos en los por lo menos sistemas tácticos por ejemplo y no es un palito para por ahí para San Paoli que es un gran técnico pero que desde el último mundial erró la táctica puso jugadores salió por ejemplo en un puesto que no manejaba y bueno no podés en un mundial casi estar probando un jugador que la verdad salió lo jugó mucho tiempo en ese puesto y vos estás jugando contra los mejores del mundo una cosa es jugar en la práctica pero otra cosa con los mejores del mundo te van a empezar a atacar y te van a a ver tus debilidades rápidamente ¿no? porque se estudia todo entonces nosotros tuvimos esa esa virtud que tuvimos mucho tiempo para entrenar un técnico que estaba en todos los detalles y obviamente primero y principal para cualquier técnico ¿no? si no tenés jugadores no lográs el título el séptimo partido fue difícil y el nivel de concentración vos decías recién entraba la camilla y todos sabíamos lo que teníamos que hacer había un gol sabíamos que teníamos que hacer el nivel de concentración que había en esa época ¿la puede tener un jugador hoy que uno los ve entrar un ratito antes de jugar con ¿se logra ese nivel de concentración hoy Vasco? vos sabés que se cortó justo cuando me estabas hablando te decía que el nivel de concentración vos decías que ustedes estaban atentos a cada cosa si entraba la camilla que tenía que hacer cada uno si había un gol que había que hacer cada uno concentrados en cada uno de los detalles ese nivel de concentración ¿se puede lograr hoy con los jugadores con estos chicos nuevos que uno los ve llegar con uno por teléfono se está se está cortando cortemos y te llamo de vuelta ¿puede ser? se cortó se cortó te escucho muy cortamos no sé si cortamos te llamo de vuelta Vasco vasco cortamos cortamos y te llamo de vuelta Vasco dale dale vasquito no te estaba preguntando el grado de concentración que tenían ustedes vos recién contabas que sabían lo que tenían que hacer hasta cuando entraba la camilla o cuando había un gol ese grado de concentración ¿se puede lograr en los jóvenes de hoy que uno los ve llegar a la cancha escuchando música aislados o hablando por teléfono ¿se podría conseguir ese grado de concentración hoy? ¿o cuando vos como técnico le pedirías eso a los chicos que era lo que te pedía Bilardo a vos te sacan zumbando? no, no, no yo creo que viste que nosotros íbamos en el micro con un equipito así que lo manejaba Diego rojo y yo tengo uno que me compré igual para tener uno de acuerdo y íbamos escuchando música y escuchamos música en el vestuario y no teníamos porque no teníamos los equipos que hay ahora si no estaríamos todos los pivetos entonces no tiene nada que ver el tema hace bien por ahí aislarse un poquito de lo que viene de esa presión que te va a venir dentro de dos horas después uno suena silbato y tenés que estar ahí no podés ni pestañear una jugada te dormís por ejemplo hoy me nombraste la nuca de Dios del mundial 90 si yo hubiese ahí no hubiese estado concentrado me dormía con el de line que de los 2 a 2 pero bueno estuve estuve súper concentrado como tenés que estar en los mundiales si no te vas para para afuera bolsito y te venís avión y chao ves la final de tu casa y por qué renunciaste en el 84 a la selección antes del mundial ay buena pregunta no me enojé con Milano porque me parece que se equivocó y se lo dije por eso lo digo se lo dije de frente porque éramos cuatro marcadores de punta yo jugaba de 4 y de 3 se lesionaron Camino y Klausen o sea yo podía jugar de 4 y me sacó llamó a Saporiti que estaba bien eso no lo discutía yo pero no me puso ni en el banco ¿entendés? primer mensaje no me puso ni en el banco ¿qué pasa? a los 15 días había una gira digo bueno si me llevo a la gira no digo nada no me llevo a la gira entonces de River me dijeron mirá salimos de gira también queremos saber si vas con la selección o no entonces bueno Milardo en ese momento le dije este detalle me dijo que después me vio a avisar y cuando vi la lista que no estaba dije bueno chau acá estoy de más y bueno si en un lugar no en ese momento no me tenía confianza bueno él me dice que me vio cansado por eso fue lo que me di entonces yo digo bueno hasta acá llegué porque era video doble turno aguantarlo a Milardo de ese momento había que aguantar y renuncié renuncié y hasta que bueno vino la cosa antes de viajar al mundial que me citó en una autopista esa que la conté diez mil veces y ahí me hace la charla estética de la pared de la casa y acepté y bueno ya faltaban un día para viajar dos semanas dos semanas faltaban dos o tres semanas pero bueno son decisiones momentos no me arrepiento porque se lo dije a él para mí se equivocó que si me tenía en el plantel podía jugar de cuatro o de tres y después no me lleva a la gira que decir algo pasó que a él no le gustó algo pero no sé por ahí él me dijo que me veo cansado pero para mí si capaz que estaba cansado un día que lo habíamos entrenado toda la semana con barro y por ahí puede ser al ritmo que entrenaba podía ser pero la cuestión es que no me llevó la gira y dije a la calle con mucho respeto siempre por los de Abada son de los técnicos o no o no Vasco ahí está Alejandro Cerillo vecino tuyo que fue intendente de General Villar que te está mandando saludos también así que ¿cómo era eso de que les hacía armar los bolsos cuando era el momento de la eliminación que era partido que si se perdía les hacía armar los bolsos creo que se lo escuchaba Aldano decirle bueno preparen los bolsos que si perdemos nos volvemos para que ustedes tomaran conciencia de que los partidos eliminatorios si se perdían se volvían no no te entendí la primera parte no te decía eso de que que Bilardo en determinados partidos cuando era por eliminación les decía armen los bolsos para que tomaran conciencia ustedes que si se perdía volvían a la concentración agarraban el bolso y tenían que volver lo que pasa es que yo eliminatoria no jugué porque había renunciado pero la viví de afuera y las eliminatorias son durísimas son durísimas porque si hay un equipo en el mundo a que a todos le quieren ganar es a nosotros Argentina entonces cada partido que juega Argentina donde juega cualquier equipo Bolivia Perú lo que sea te quieren ganar entonces si vos ahora viene una etapa muy difícil un desafío muy difícil para Argentina y para el cuerpo técnico que hay que bancarlo es joven pero calore pero no va a ser fácil porque por lo que te digo todos nos quieren ganar entonces si el jugador argentino no está mentalizado preparado para que cada partido va a ser finales son finales que van a jugar podemos tener el problema como ya lo hemos tenido clasificamos con los justos en el 86 85 después clasificamos con los justos para el 94 ¿verdad? entonces nunca fue fácil cuando fue fácil cuando fue fácil con Bielsa lo tuvimos que volver en la primera fase creo con un gran equipo y con un grandísimo técnico se ganó muy bien terminatoria fácil y después nos volvimos en la primera rueda ¿no? sí lo que tiene de difícil son siete partidos un detalle un error sobre todo cuando pasas la primera fase que son finales prácticamente donde te equivocás una vez no tenés revancha te volvés para tomar la valijita de avión y te volvés para tu país por ahí en un campeonato tenés más revancha tenés mucho más partido perdiste uno y bueno te podés rearmar de vuelta y tenés pero el mundial es matarlo por ahí por eso cuando perdimos en el 90 el primer partido contra Camerún venía el partido con Rusia y ahí es donde después la noche Camerún Pilar nos hace una charla nos dijo nos dijo de todo y que si perdíamos con Rusia y nos teníamos que volver a Argentina él no quería llegar a Argentina y que se cayera al avión decía que te caiga el avión que te caiga el avión lo decía de verdad entonces un grado de tensión de presión esos partidos que bueno a mí me toca entrar justamente ese contra Rusia hace cinco cambios Pilar y bueno fue muy bien ese partido fue muy bien hice el centro el equipo jugó bien tuvo muchos problemas aparte que le ganamos suerte hay que decir la mil pero tuvimos muchos problemas físicos Diego estaba 40% después después Ruggieco Cuballia lo estaban esperando en el estado en Real Madrid para operarnos y se quiso quedar y jugó como pudo sobre todo con no me olvido en base y jugó y no estaba bien pero quiso jugar Uruchada con problemas Yusti con problemas o sea tuvimos muchos problemas y después en la final no la pudimos jugar Canigia Yusti yo y el Checho la final me parece que modestamente digo que contra Italia el mejor partido del mundial y la vuelta de los dos mundiales en el 86 como campeón si te decía la vuelta de los dos mundiales en el 86 como campeón y en el 90 como subcampeón la recepción de la gente fue similar o inclusive mayor todavía con la del 90 porque cada partido fue algo épico fue 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 increíble fue increíble fue increíble fue increíble como no esperaba la perra no esperaba estamos en casa vasco no esperaba una semejante cantidad de gente como en el 86 porque me parece que el mundial prendió muchísimo por todas las situaciones que vivimos los problemas que nos silbaban el himno viste yo que un pobre quiebro acumpido mis compañeros de pieza y entra y la rompe viste y goico viste con su presencia a la platea femenina viste le sumaba había más mujeres cuando nos fueron a recibir que el tipo fue un contagio me parecía y ahí creo que la parte femenina se metió mucho en el mundial por el tema también del himno y todo eso la historia de Diego con su tobillo que apenas podía caminar a veces y sin embargo el tipo quería y jugó y no fue figura como en el 86 pero fue fundamental en un par de jugadas y bueno y a los ponchazos fuimos llegamos a una nueva final que fue poca cosa y quedamos increíblemente en el recuerdo de todos y la llegada de Seiza fue increíble sin duda como en el 86 o más lo fue más yo creo que para mí fue más y contame algo de Diego bueno obviamente hablabas es lo más grande que pudiste ver obviamente como futbolista viviste la mejor época de él sí 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 el orgullo tuve la suerte de esa de estar en esa esa camada de número 10 que había de Bochini Alonso me nombraste a Kempe bueno tantos jugadores que tuve de compañero o de que tuve que enfrentar y Diego tenía ese plus ese plus que tiene viste que le daba y le dio por eso tan intenso que era el capitán el el que gritaba no hacíamos arenga viste no sé no había no sé en ese momento por lo menos no sé creo que no había no 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 se conocía a mí personalmente a mí te voy a decir que la arenga no me gusta eh jugando en la selección no me gusta porque si no te potencia la camiseta a mí no me va a potenciar no me potencia el da entonces las arenga no me gustan en la selección y sí que antes de entrar hay un video que salió hace poco antes de entrar antes de jugar la final como todos nos alentábamos nos abrazábamos nos damos potencia pero individualmente viste abrazo a abrazo eso me gustaba porque éramos unos leones viste que queríamos salir a jugar ese partido sobre todo el partido con Inglaterra media hora antes de lo normal estábamos todos en el hall central que queríamos salir para la cancha a jugar ese partido que queríamos jugar era la final no me olvido más lo que sentíamos la gana de jugar Vasco y cuando en esos momentos con Diego vos eras consciente de que estabas siendo testigo y protagonista de lo que iba a quedar como una de las páginas más grandes de la historia del fútbol eras consciente de ese momento siendo joven todo lo que les estaba pasando fue todo tan vertiginoso que no tenías tiempo de tomar conciencia no, no, no no te das cuenta por ahí lo que logras lo que sí fui viviendo contigo desde los 17 años fui compañero juvenil y entonces las cosas que hacían en entrenamiento en el partido y se le dio en el que llegó al 86 de la mejor manera pero con un grupo detrás de él que el equipo lo respaldamos para que demuestre todo lo que podía y pudo y así que era uno más del grupo era uno más del grupo jodón y chabola siempre de buena onda y jugaba con los botines desatados en las prácticas yo digo yo llego a jugar con los botines desatados me los piso y me quiero él jugaba y nunca se pisó los cordones digo ¿cómo no se pisan los cordones? y después que nunca le vi hacer dar un pase mal viste que normalmente los normales damos a mi pase y la tiramos para arriba y el equipo te ponía la pelota ahí donde tenía que ir el gol que hizo bueno el mágico gol que todo dice te sorprendió y yo digo siempre lo mismo no, no el Diego no me sorprendió no me sorprendió porque yo digo me hubiese sorprendido si salía Ruggeri cambetando de atrás ahí lo desmayaba todo aparte nos agarra a los ingleses con las líneas muy separadas y los ingleses empezaban a salir de a uno y en el mano a mano Diego cuando te encarabas mano a mano de frente muy complicado para quitarse lado yo lo marqué y sí muy complicado tenía que ir al cuerpo viste la falta esa que se hizo yo no iba a quitar la pelota yo iba al cuerpo a chocarlo falta táctica ¿el más difícil de marcar de todo Vasco? sí de los que yo marqué sí el momento como Gini que era complicado también Alonso que para ahí Alonso era más más agarrable porque no tenía tanta movilidad pero si se la dejaba agarrar a ese tipo de jugadores tarde cuando ibas o te metía un pase gol o te hacían una pared era mágico equipo distinto ahí escribieron Vasco dice yo lo conozco de la época de Wilde Pedro Dispa dice que te conoce de la época de Wilde Vasco cuando estaba cuando los que gritaban Saladillo Saladillo atrás del técnico eran Vasco Vasco ahí piden la nuca de Dios contá la nuca de Dios Vasco del partido de Inglaterra y qué significa a medida que pasa el tiempo Sí yo la bauticé la nuca de Dios para no ser menos que Diego ¿Viste? Claro No, pero la mano de Dios la nuca de Dios No, por eso hoy dije que tenés que estar en el momento y actuar en el momento no dormirte Laine que fue el goleador impresionante cuenta en un video un video que hay dando vuelta por ahí que dice que estaba ya gritando el gol y apareció alguien no me nombró y que no sabe cómo la sacó yo tampoco sé cómo la saqué pero sí intenté hice efectos técnicos para nunca en un caso y cuando vi que la pelota yo caí con Laine quedé adentro del arco y cuando vi que la pelota estaba afuera bueno fue un desahogo ¿no? porque en ese momento Inglaterra se estaba atacando un poquito el partido lo teníamos controlado hasta los 25 minutos del segundo tiempo estaba controlado después entró ese por ocho parles que nos pero bueno quedamos ahí en la historia y hay que estar uno estaba para defender obviamente tenemos que estar en esos momentos ¿no? para quedar en la historia Vasco ahí escribe Fabián Escoltores que te conoce cuando eras joven dice ¿no? vos también lo conoces cuando eras joven ¿no? pero bueno lo quiero mucho me organizó la despedida hay que ser hay que ser hay que ser hay que ser no pero de acá de acá de Saladillo ah de acá ah sí de la contra no Fabián Fabián me organizó la despedida acá llenamos las canchas trajo un montón de jugadores de San Lorenzo la verdad muy buena llenamos la cancha de mi argentino creo que había como 7000 personas llenas la cancha y se recaudó y todo lo que se recaudó lo doné para para las instituciones de acá porque a mí me parece que un detalle que quiero contar en los partidos en los partidos de despedida más en esta época yo en ese momento tenía unos pilombo barro con los negocios pero no quise tocar un solo peso de esa plata me parece que no corresponde cuando me parece una carrera armaste estás bien armado esa plata para mí tiene que estar destinada a a gente necesitada lo que hice en ese momento hace mucho tiempo y lo que haría ahora si me tocaría hablar estaría recontra salvado cosa que no lo estoy ahora pero en ese modo ahora con la trayectoria que hice estaría recontra salvado entonces si me tocaría hacer lo mismo ahora no tocaría un solo peso de esa recaudación la donaría toda no me extraña para nada Vasco siendo como sos ahora vos tenés un reconocimiento en Saladillo como pocos jugadores viste que las carreras de auto los corredores están muy identificados con las ciudades con los pueblos vos tenés un reconocimiento de tu ciudad hasta con la imagen en la ruta en la 205 hay un reconocimiento que se da en muy pocos casos digamos de jugadores con su ciudad si es muy lindo creo que es recíproco viste porque yo siempre cuando me hacía reportaje trataba de meter a Saladillo nombrá Saladillo no tenía nada que ver por ahí la pregunta me iba estaba Saladillo la gente la respetan mucho y eso que me han hecho ahí esas camisetas gigantes de la rotonda en otra rotonda está otro monumento a héroes de Malvinas en otro está la República con Saladillo en otra está la Virgen y falta falta un uno que quiero acá lo quiero hacer pensar ahora que tiene que haber un monumento a Pirincho Sicaré a Pirincho Sicaré un genio de Saladillo que fabrica el helicóptero sin haber estudiado nada entonces tiene que haber un monumento a Pirincho sí, sí pero bueno de hecho la otra vez hablamos perdón abajo te decía la otra vez hablamos con Marcos Patronelli contaba que Pirincho estuvo trabajando en su cuatriciclo en la época que corría en el Dakar hizo mención también de que metió mano ahí ¿no? sí, sí no me quiero preguntar hace unos años acá hay mucha gente de Herrera los Yustosi los Yustosi para abajo bueno está Ezequiel tal cual y el tío el tío fue Carlos Yustosi bueno escucharon las carreras en ese momento cuando corría Carlos bueno muy tradicional desde TC ¿no? es un hombre identificado muy fuerte en el TC así que también nos quiero nombrar en las carreras de ruta representando en las carreras sí en las carreras de ruta representándolos me acuerdo siempre los pilotos de Saladillo ¿no? los Yustosi te decía Vasco vos sabés que yo aparte de ser hincha de River soy hincha de Old Boys o sea yo digo que de Old Boys y de River en ese orden ¿no? porque de chico me quedé ahí en Villa de Boto Floresta al lado iba a la cancha de Old Boys ¿no? y bueno hay una relación con Jonathan Caleri hace unos años voy a Inglaterra justo para una carrera de pechito lo llamo a Johnny y voy al partido quería conocer el estadio que había sido la sede de los Juegos Olímpicos que lo había comprado el West Ham y jugaba entre ellos jugaba Lanzini que estaba bueno el jugador de River y en un momento se tira dentro del área buscando el penal y me llama la atención porque el 90% del estadio en el 95 eran hinchas del West Ham lo empezaron a silbar por haber simulado la falta algo que es impensado en nuestro fútbol ¿vos crees que las selecciones juegan como se vive en tu experiencia? No, se me cortó justo una parte no te entendí bien No, te decía que no sé si escuchaste la parte de Lanzini que Lanzini se tira al área siendo jugador del West Ham simulando una falta y todo el estadio empezó a silbarlo siendo jugador de ellos Sí, sí, sí bueno son eso otra cultura y bueno yo lo tuve en los Olímpicos que me tocó dirigir que no nos fue bien Caleri estaba justo por pasar al West Ham a Inglaterra y Lanzini se me lesionó en la pira previa o sea que Caleri estaba con la mente en el pase eso lo habrá perturbado seguro y Lanzini se me lesionó en el partido contra Colombia antes de ir a los Olímpicos fue una pérdida para mí yo confiaba muchísimo Lanzini Lanzini Correa y ¿cómo es? y yo Natalia los delanteros para que iba a armar pero bueno se me lesionó Lanzini lamentablemente lo nombran ¿y cómo fue esa experiencia en los Juegos Olímpicos? Sí no fue buena en resultados porque no tuvimos ya los que conocieron la historia y por ahí los que no conoces aclaremos que el tanto partido renuncia porque no le damos jugadores y el único justo AFA era un caos y el único que en ese momento estaba con contrato era yo así que me tocó me dijeron tenés que ser el técnico vos bueno no tuve problemas pero pero sí tuve problemas primero para armar el plantel para entrenar no podíamos entrenar porque éramos ocho empezando el primer día después se fueron armando el grupo y terminamos en Miami en la gira recién ahí armando el plantel solamente un solo día pude entrenar bien bien como hay que entrenar después fueron los amistosos de armar el grupo conocer que se conozcan los jugadores pero algunos no se conocían y bueno así nos fue lamentablemente no pasamos los primer pasos por gol diferencia de gol pero la experiencia fue maravillosa porque estar en una villa olímpica con los mejores atletas del mundo es increíble fue increíble para los jugadores me parece y yo lo disfruté al margen del resultado obviamente me contaba Pico Mónaco que a él le pasó la experiencia de los Juegos Olímpicos que bueno obviamente esos comedores gigantes que uno va y toma lo que quiere como un supermercado y que la admiración entre un deportista y otro porque cada uno admira a otro deportista de otra disciplina y que es uy mirá tal y todos admirándose entre ellos yo ahí le había prohibido los celulares en las comidas a los jugadores le había prohibido en la gira en la gira multa que lleva el celular al almuerzo o a la cena perfecto estaba bien ningún problema tuve pero cuando llegamos allá a mí me daban esa actitud y marquito de día que es un grande acá de Saladizo de básquet entonces le dije a los muchachos bueno pueden llevar a la noche que era donde se juntaba más pueden llevar los celulares y bueno y nos sacamos fotos entre todos la verdad que como decía vos recién como dijo Pico Mónaco esa admiración que tenemos todos los deportistas es mutua Vasco propusiste armar una selección paralela de jugadores del Nacional B ¿por qué tenés esa idea Vasco? ¿Propuse? Sí ¿Vos propuse la idea de Ardón? Armar a nivel nacional algo pero yo dirigí una selección sub-23 del ascenso que fuimos a la India era un ascenso un campeonato un campeonato de equipo de primera y fuimos con un chico de la B y estuvieron a la altura los primeros bueno ahí también me comí un poquito no me jugó nada bien esa experiencia en cuanto a resultados pero dimos dos categorías de ventaja pero con gran amistad después lo que yo propuse en la FAC es armar a nivel nacional como lo hizo Menotti pero como juveniles pero para equipos del Nacional B bueno dejé una una idea que me parece que estaba buena porque cada provincia iba a tener campeones del mundo dos campeones del mundo de 78-86 como veedores y como que iban a manejar cada provincia dos campeones del mundo y aparte ayudar a jugadores de esas de las provincias que han jugado profesional o no ayudarlas bien a los de cada provincia me parece que la idea quedó casi en Rusia no tuve más noticias Vasquito tenés unos minutos más para que la gente te pueda hacer algunas preguntas porque están desde hoy escribiendo pueden ser unos minutitos más Vasco para alguna pregunta de la gente tengo una nota ocho y diez tengo una nota no sé qué hora es ah no ocho y diez no está estaba al horno está Vasco otro día otro día la seguimos ocho y diez poco ocho y cuarto tenés la nota quedé tranquilo Vasco la última ¿por qué dijiste que Racing es distinto a River y a Boca? muy buena pregunta para aclarar no porque digo siempre con el tengo todas todas las camisetas que vestí que defendí lo hice con la misma pasión con cuidándome todo lo que tiene que tener un profesional ¿no? pero Racing tiene un plus ¿por qué? porque me inicié hice las inferiores fíjate los chicos que me escribieron que hacía el loco Rosati no nunca me voy a ver y justo lo vuelvo a ver ahora por lo menos escucharlo leerlo hacer inferiores en el club después debutar en primera y después poder lo que te dije poder hacerlo en la casa a mi viejo mira si no va a tener un plus Racing sobre todo bueno cosas muy fuertes en mi vida en Racing y gracias a Racing fui profesional el agradecimiento de por vida Vasco querido gracias por todo este tiempo para nosotros es un placer campeón del mundo y subcampeón pero más allá de ello humanamente estás por encima de todo lo que conseguiste basta ver Vasco ya llevo más de 140 charlas el cariño de la gente lo que te quiere la gente creo que eso es el capital más grande porque no hay nadie que no pueda querer al Vasco el articochía y para nosotros es un lujo tenerte como oyente de campeones permanentemente y espero que nos acompañes en alguna carrera si está prometido prometido si si eso es lo que me falta ir a una carrera con ustedes no agradecido y decir que no nada soy tipo común que tuvo la capacidad de ser jugador de fútbol que lo aprovechó y que el fútbol pasa y bueno como persona sigue y lo bueno es ser buena gente y tener muchos amigos como tengo y aprovecho para saludarlos a todos los que estamos ahí cariño grande cariño grande Vasco querido un abrazo hasta pronto gracias por este tiempo chau Vasco el Vasco el Vasco el Vasco el Articoché a un gusto tenerlo con nosotros lo vamos a liberar y